¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pocongreffet! ¡Harrlake! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! Y vamos a continuar, vamos a hablar después de todo el episodio de ayer, el camino de la victoria. La verdad, me gustó el título que le puso nuestro amigo el editor, nuestro amigo Paul. Y también me gustó la miniatura, que fue tremenda, hecha por Requena, me cago en la con. La verdad que fue la hostia que quiere que te diga. Bueno, vamos a darle chavales, aquí se va. Así es como está nuestro equipo, porque vamos a hacer un breve resumen. Bien, recordamos que no podemos subir a nuestro Pokémon a más de nivel 47%, que es que no he visto ni a cuántos likes llegamos en el vídeo de ayer. ¿A cuántos likes llegamos en el vídeo de ayer? ¡Me cago en la concha de la lora! ¿A cuánto? ¿Dónde estáis? ¡5.180! ¡Grande! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Bien, chavales! ¡Bien, me cago en la con. Te recomiendo que cuando vayas a por el Blaziken, quites a Gigazar, ya que el tipo eléctrico no sirve mucho para la liga. Blaziken puede aprender movimientos bastante buenos, como en Viteignio, Punta Pie. O también puede aprender Fuerza Bruta, que te puede servir de mucho para el último Pokémon del primer alto mando y para el Darkrai de Blake. ¡Grande! ¡Gracias por ese spoiler de que Blake tiene un Darkrai, hermano! ¡Gracias! ¡Me cago en la cona! Luego, Androsio, Androsio, nuestro querido Androsio, no se lo conocéis. Androsio, Androsio, nuestro Rals, bueno, Gardevoir, mejor dicho, nos ha dicho que, Fola, hay un Vaporeon y tiene eslámete tóxico y protección. No sé qué coño esperas para darle tóxico y protección a Papocro. La verdad es que yo tampoco sé a qué coño espero, pero se lo daremos, yo creo. Bueno, a ver, la cosa está. Quedan 2.355 puntos de experiencia para que Papocro se cancele para el primer alto mando. Eh, 6.200, 1.700, pero bueno, este aún puede, ¿eh? Este aún puede. Y ahora dos aún puede, ¿vale? Lo cual está bien. Eh, Swillow, 1.400, Metágonos aún puede y Manectric, que evidentemente puede todo lo que quiera y más si cabe. Eh, pues voy a poner a canales de primeras y let's motherfucking go, vámonos. A ver, Calle Victoria, pelea obligatoria. No, puedo saltármelo, puedo saltármelo. Vale, vale, vamos, vamos. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien, Folagor! ¡Bien, Folagor! Me cago en la concha de la loreta. ¿Vale? Este creo que es obligatorio. Este tiene toda la pinta de que es obligatorio. Vale, a Androsio le quedan 6.000 puntos de experiencia. Es Karateka, así que va a ser poco de tipo lucha, lo cual, pues, es un problema, pero bueno. Este tiene que ser el camino correcto. ¡Es el camino correcto! He mirado todos los caminos y yo creo que ese es el puto correcto, ¿verdad? A ver, Karateka. Maestro Juel. Maestro Juel. Juel, dios. Juel, dios. Juel, juel. Sí, Kiko, ¿no? Le he matado de un golpe, ¿no? Creo. O sea, con Keldur está bien, pero yo creo que sí, Kiko le he matado de un golpe, ¿verdad? Yo creo que estamos correctos. ¡Perfecto, ma, 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 voy! ¡Perfecto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me voy, dale, ma, voy! ¡Me cago en la cona, Machamp! Vamos a mantener a Androsio. Es que yo creo que le he matado de un golpe igualmente, ¿eh? Y no creo que suba el 48, así que estamos bien. Pero claro, estoy cancelando para el siguiente combate, si es que hay combate. A lo mejor este es el último combate. Yo creo que no, el último combate me diría que es el último combate, ¿verdad? ¿Le mata? ¡Madre mía! Lo de Androsio es un escándalo, ¿eh? O sea, lo de Androsio no tiene ningún tipo de sentido, compañero. 1.777 puntos de experiencia le quedan... Le quedarán en torno a 2.400... 2.422 puntos de experiencia le quedan a Androsio. ¿Cuántos? ¡Uy! 2.340. Casi, ¿eh? Está ahí, chicos, ¿eh? Casi, casi, casi. Me cago en la cola. Te imaginas que yo voy a acertar los putos de experiencia y me sigo con una hostia, ¿no? A ver, ¿queda alguien más para pelear o algo así por el estilo? Por aquí no hay nada. Buah, hay un combate aquí obligatorio, ¿eh? No me lo puedo creer. Yo creo que este es el último ya. Vamos con Mix Me. Espero que no tenga nada de tipo eléctrico, la verdad. ¿Sabes el camino? ¡Madre mía, que tiene pinta de que no lo es! ¡Tiene pinta de que no es el último! Y la verdad, como no es el último, yo te juro que me voy de la vida. A ver, Perry, Perry, Perry. ¡Maitiena! Intimida a Maitiena, ¿eh? No me mola nada que intimida a Maitiena, la verdad. Bueno, yo lo intimido y él me intimida a mí, ¿no? ¿O no? Sí. Me intimida, vale. Está intimidado, así que voy a cambiar, ¿eh? Voy a cambiar. En este caso, Gigazar yo creo que lo hace bien aquí. Fíjate lo que te digo. Nivel 43. Está intimidado. No tiene ninguna de tipo tierra. Un rayo le va a reventar. Cara a susto. Me baja velocidad. Me da exactamente igual, la verdad. Ahora sí que somos malentos, ¿eh? Maitiena va a ser más rápido ahora, pero bueno, me suda la polla. Me suda lo que vienen siendo los huevos. Venga. Contoneo, no. Contoneo, no. Por favor, esto es una moneda al aire. Una moneda al aire. ¡Cara! Golpea. Cruz. Se golpea así mismo y se quita de una barbaridad. ¡Ay, ay, 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 ay! Golpea, 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 golpea. Me cago en mi puta madre. Rayo, mofa. Vale, mofa me da igual. Porque voy a hacer rayo igualmente. Está confuso. Por favor, Maitiena, ¿eh? No me toques los huevos. Maitiena, de verdad. Maitiena, hijo. ¿Esto es real? ¿Esto es real, no? Es jodidamente real esto. Canales. Vamos con canales. Bueno, si es que tiene triturar. Si es de gilipollas. Creo que soy como retrasado mental, la verdad. Derribo. Vale. Maitiena se ha dañado. Terremoto y a tomar por el culo. Terremoto y fuera. Terremoto y fuera. No quiero saber nada más de nadie. Pero no le va a matar todavía. No le mata, ¿no? No le mata. Vale, mazemofa me da exactamente igual. Terremoto y para tu casa. Madre mía, la que hemos liado, ¿eh? Arcanine. Joder, otro Pokémon. ¿Qué tal? Vale, vamos con Papocro. Me da igual que me intimide. Pero bueno. Bueno, es que espérate que Papocro tiene... Bueno, yo creo que... No creo que me... No creo que suba el 48, Papocro. Lo dudo mucho, ¿no? Bueno, ahí va el suelo. Le tiene que matar de un golpe al menos, ¿verdad? Vale, Papocro, no subes al 48, ¿no? No, ¿verdad? ¿2007? ¡Oh, my God! ¡Uf! Casi, 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 casi la cago, ¿eh? Casi la cago, pero... ¡Eh! Perfecto, amigos. Easy clap. ¡Otro combate! ¡No! Y encima uno de estos. ¡Otro puto combate! No me lo puedo creer. De verdad, tío. Esto es real. Me voy a cagar en Sampito Potongas, tío. ¿Cuánto le queda a Androsio? 2.340. Hay que ir con Mixmi. Si es que hay que ir con Mixmi. ¡Estoy meditando, vete! Buah, va a tener a Medichan, ¿verdad? Medichan y Mr. Relax. Medichan, meditando. Galate. Vale, a ver. Intimidamos. Lo cual es perfecto. ¿Intimidar es perfecto? No creo que tenga nada de tipo hielo. No creo que tenga... O sea, tipo hielo, perdón. Hostia, no... No... Buah. Bueno, venga, Cascada. Vale, somos más rápidos. Cascada le va a golpear. Le va a quitar al menos la mitad de la vida. Al menos, ¿eh? Vale, bien. ¡Falso tortazo! ¡Vale! ¡Que no conda el parique, chavales! ¡Estamos bien! Mixmi suave al 47, pero... Es al 47. No es al 48. Es al 47. Aún le queda bastante. Así que bien. Joder, madre mía. Yo de verdad creo que no he hecho una gestión de niveles tan buena en mi vida, ¿eh? O sea, en mi vida, te lo juro, ¿eh? En mi vida, macho. ¿Qué? Ah, vale, por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. Se acabó el repelente. ¿Ya? ¿Cuánto queda, tío? ¿Cuánto queda? Por favor, de verdad. Me quiero pegar un tiro a los huevos. Me cago en la cona. ¿Ya? ¿Ya? Tiene pinta, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos, hostia. Ya está, se acabó lo que se daba. No hay combate, ¿no? No me jodas. Que hay un combate doble ahí. No me la contes que hay un combate doble. ¿En serio? Pues hay que ir con Mixmi Canales, porque los otros están F. ¿En serio? No sé si hacer el combate doble o... ¿O qué? Nah, combate doble así intimidamos doblemente. ¡Eh! ¡Tipo, lucha es el mejor! ¡Eléctrico! No me jodas que son eléctricos. Vale, intimidamos al Poliroad. A ver, somos más rápidos que ese Magnezone. Yo creo que me puedo cargar al Magnezone sin que me golpee con Rayo. Porque Terremoto golpea a Poliroad. Golpea a Magnezone. Y yo creo que un Terremoto es por 4 al Magnezone. Debe de matar al Magnezone. Pero es que puede tener limitación ese Magnezone. Y como creo que lo mismo puede tener limitación, vamos a cambiar a Androsio. Sí, cabemos a Androsio. Y tú, haz... ¿Haz qué? ¿Terremoto? Es que Terremoto lo mismo no es la buena, ¿eh? Es Psíquico... Bueno, es que... No, sí, es Terremoto. Terremoto, venga. Uf, 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 uf. Uf, madre mía, esto no me gusta nada. Terremoto. Androsio creo que va a subir al 48, ¿eh? ¿Cuánto quita esto? Una polla. Lo que le ha quitado es una barbaridad. Le mata, ¿verdad? Le mataba, tío. ¡Le mataba, tío! No me puede matar. Está intimidado, ¿eh? Está intimidado. Golpea a Canales, por favor. Golpea a Canales, Poliroad. Golpea a Canales, Poliroad. Hipnosis. Vale. Vale, 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 vale. Androsio no ha subido al 48, lo cual es absolutamente perfecto. ¿Cuánto te queda para subir al 48? 1.600, vale. Ahora saco a Mixmi, que vuelve a intimidar. Y psíquico. Y ya está. Y ya está, ya está. Madre mía, me ha salido bien, ¿eh? Me ha salido bien la jugada. No me lo puedo creer. Le mataba de un terremoto. Lo que pasa es que digo, lo mismo, tío, yo que sé. Tiene levitación o tiene algo raro que me puede joder la vida. Yo que sé, chicos. De verdad, me ha hecho dos genéticos seguidos, ¿en serio? Cascada. Y psíquico, venga, por favor. Tiene Water Absorcer. Gilipollas, su misión. Vale. Furia Dragón, tío. Furia Dragón y psíquico, venga. Furia Dragón. Sigue dormido, tío. O sea, de verdad. Furia Dragón y psíquico. Furia Dragón y sigue dormido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Se ha dormido tres turnos! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbarie! ¡Qué barbarie! Bueno, no suben al 48, lo cual está bien. ¡Está, está bien! Dime que no hay más combates, por favor, ¿eh? No hay más, ¿no? Vale, Liga Tunoth. Medalla Golpea Detectada. ¡Adelante! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sí, joder! ¡Hemos llegado! ¡Me cago en la concha de la hora! ¡Vámonos! ¡Cúrame! No me lo puedo creer que hayamos llegado. Ahora sí que no me lo puedo creer. Ahora ya está. Hemos llegado, chicos. Hemos llegado. I can't believe it. I can't believe it. Hemos llegado. No me la contes. Calla aquí. La élite es súper fuerte. Seguro de entrenar Ben antes de enfrentarte. ¡Eh! ¡Ah, sí! Soy el quita movimientos. Puedo hacer que un Pokémon olvide sus movimientos. ¿Quieres? ¡Hostia! Le quita movimientos. La verdad que renta para el canales, ¿no? Le podemos quitar corte. Le podemos quitar corte. Le voy a quitar corte, sí. ¿Dónde estaba el record de movimientos, tío? Bueno, no me preguntéis porque no tengo ni puta idea de dónde estaba, la verdad. ¡Pero ni idea! Eh... Dime que puedo aprender el Garra Dragón o algo así, ¿no? O yo qué sé, tío. No sé. Pantéa Luz puedo aprenderlo. ¿No puedes? ¿No? Ah, sí puede. Pantéa Luz sí puede. Ojito ojaldre. Ojito ojaldre. Eh... ¿Tumbarrocas lo puedo aprender? Sí, tumbarroca le voy a dar. Le doy tumbarrocas. Por lo menos yo qué sé. A ver, eh... Chicos, honestamente. Seamos claros y concisos. Vamos a ser honestos con todo juntos. No voy a por el Blaziken. Blaziken es un Pokémon que puede ser clave, la verdad. Pero, uno. Para tener a Blaziken necesito pelearme contra un entrenador que tiene 5 Pokémon a nivel 50. Y son 5 buenos Pokémon. Y a nivel 50. No voy a coger Pokémon del PC. Levelearlos a nivel 50. Y hacer un equipo secundario para poder conseguir un Blaziken. O sea, me niego. Eso no es justo. Ni es lore. Ni es polla. ¿Vale? Así que lo siento, pero es lo que hay. Eh... Shit happens, amigos. Shit happens. Bueno. Mixmic, Canales, Androsio, Pedro, Papocro y Gigazar. Ahí está. El equipo. Este va a ser el equipo que voy a llevar para la Liga Pokémon, yo creo. Porque, a ver. Podemos entrar al PC. Pero es que... A ver, ¿dónde está el PC? Ah, bueno. Espérate. Que hay gente, eh. Una vez que entras por esa puerta, no sabes si saldrás por ella como un campeón o derrotado. Mi novio está retando a la Liga y te quería ayudarle, pero solo permiten entrar a los retantes. Es lo que hay, hija. Que tienes un puto aquí la va de mierda. Eh... A ver. Party Pokémon. ¿A quién puedo poner de titular más? A ver. Me haber dicho que un lucha sería jodidamente clave, la verdad. Un Pokémon tipo lucha sería jodidamente clave. Sería quitar a Gigazar y poner a Primeape. Eso lo veis un poco mejor. Quitamos al Gigazar. Pero es que Gigazar yo creo que se merece. Ser titular. A ver. ¿Cómo derroto yo a, por ejemplo, el Darkrai? ¿A mí Swillow? O sea, Pedro tiene que ser titular. Pero a mí Swillow la verdad que me da miedo. Pero miedo. Mira. Voy a ir con este equipo, eh. Voy a ir con este equipo y yo creo que con este equipo es que puedo ser... Puedo ser Jesucristo, la verdad. Créanme. Puedo ser Jesucristo. Eh, ¿tengo yo protección y mierda? ¿Dónde está Prote? ¿Tengo tóxico? ¿Pero dónde? ¿Quién coño me ha dicho que tengo protección? Tengo pantalla luz, danza llueva, pero no tengo protección. No puedo hacer tóxico protección. ¿Quién ha dicho eso de protección? O sea, hoy fue un porro enorme, ¿no? Porque, vamos, no tiene sentido. Vale. Eh, ¿me queda alguna ruta rara por atrapar? Seguramente, ¿no? No sé dónde, pero yo creo que alguna ruta rara me queda por atrapar, la verdad. A ver, lo del... No, aquí no es, perdón. Lo del combate este de nivel 50 es aquí. Es en el dojo este, ¿vale? Es el pavo este. Aquí. Creo que es esto, ¿eh? Está por un lado de un pequeño Eevee para que forme parte del equipo. Ella decide a qué forma evolucionarlo. Es difícil elegir. ¿Quieres ser un Vaporeon? ¿Un Jolton? ¿Un Silveon? No lo sé aún. El maestro de estudios se llama Cameron. Él es el verdadero maestro de la lucha y es duro. O sea, que no es solo un combate, sino que hay más. No, yo creo que es este el combate. A Cameron le encanta la época de tipo lucha, pero su favorito es Giratina. He oído que desde que Cameron testé al Pokémon Glazed, traducido Squared, se lo ha agradecido con este dojo. ¿En serio? Qué grande. Pero no voy a pelear. O sea, no voy a pelear porque... Me dan un Blaziken. Es que Blaziken cerraría el equipo por completo. Tendría un agua volador, un acero psíquico, un psíquico hada, un volador normal, un agua y un eléctrico o fuego lucha, tío. Tendría... Bueno, no tengo... Me falta un planta también, eh, la verdad. Un planta sería jodidamente clave también, la verdad. No tengo un equipo interesante, eh. ¿Tengo un planta en el equipo? La verdad es que creo que no, eh. O sea, en el PC, perdón. Mañana empezamos la liga, eh. Cueste lo que cueste, mañana empezamos la liga, chicos. Cueste lo que cueste. A ver, coño. A ver, ¿mueve Pokémon? ¿Tengo un planta? A ver, Anorith, tío. Es buena también. A ver, voy a comentarles un momento, chicos. Eh, día 5 esperando que Fola abra la caja de los Bad Egg y vea qué pasó con el Kabuto. Hostia. A ver. ¡Aquí siguen, chicos! ¡Aquí siguen! No ha pasado nada, de nada, cabrones. No ha pasado nada. Fola, en el monte Stratus donde conseguiste el restaurar todo abajo de la cascada hay un karateka que te da un timbur. Ve con un hueco en el equipo por si acaso. En el monte Stratus donde conseguiste el restaurar todo abajo de la cascada hay un karateka que te da un timbur. ¡Uh! Y le enseñas tumbarrocas, golpe aéreo y... Vale, me dice. Ve con un hueco en el equipo por si acaso. Luego el Metagnos quita el corte cuando puedas. ¡Y enséñale tumbarrocas! Eh, o le recuerdas persecución, lo que más te guste. Por último, en la cueva de Ciudad Evanol entrar. Si vas abajo hay un karateka con un Mienfo al lado. Si lo derrotas tiene un Mienfo y un Mienseal 50. Enseña fuerza bruta. Luego otra cosa de cara a la Liga Pokémon en Cabo Azulado puedes comprar. Vaya es Zanama que es como un Ether y así te aseguras no quedarte sin pepes. Eso es trampa. La verdad es que eso puede ser un timbur. Un timbur estocho, eh. Un Conkeldur puede ser la puta polla, eh. Pero no sé dónde dice. Montestatus donde conseguiste el restaurante todo abajo de la cascada, tío. No sé dónde es eso. Esto es Gruta Eva, ¿no? ¿Será por aquí? A ver, cascada. No, esto no es Montestatus, eh. Esto no es Montestatus. No sé dónde es, tío. Aquí será Ciudad Tropical. ¿Será por aquí? Ni de coña, ¿no? ¿Aquí? A ver, trepa rocas. No tengo corte, tengo golpe roca. No tengo golpe roca, me quiero pegar un tiro en la polla. Bueno, a ver, le puedo dar golpe roca y luego que lo olvide, ¿no? Al canales, vale, sí. Le quitamos tumbas rocas. Vale, perfecto. No sé si es por aquí, eh. Pero bueno, voy a poner repelente, por cierto. Vale. Máximo repelente y nos vamos, nos fuimos. ¿Será por aquí? No tengo ni idea, eh. No tengo ni fucking idea si es por aquí. Aquí ni nada. Vamos por aquí, entonces. ¿Por aquí coña había? ¿Qué coña y por aquí? ¿Qué es esto? Esto creo que es... Entrada en río Germen, vale. Vale, entonces es por aquí. No. No. Es por aquí. A ver, lo paso rápido, chicos, esto. Tiene que ser rollo... Por aquí. Vale, por ahí hay salida. Por aquí. Vale. Tiene más pinta de que es por aquí. Vale, por aquí no hay nada. Me cago en mi puta calavera, coño. ¿En serio? Joder. ¿Pokémon de ruta? ¿En serio? ¿Y el repelente? Vale. No puedo ir por aquí. Vale, es por el otro lado. Es... Monte Stratos, pero por la parte de arriba, me atrevería a decir, chicos. O sea... Pedro Vuelo... Creo que es por aquí, entonces. ¿Por Pueblo Germen? No, porque esto es el río Germen, ¿no? ¿Y por dónde coño entra el Monte Stratos? ¿Por qué por ciudad tropical tal? Tiene que ser por la parte... No tengo ni idea, chicos, de verdad, ¿eh? Estoy ahora mismo más perdió que perdidín, ¿eh? Pero perdió. Bueno, que alguien me lo ponga en los comentarios y yo os juro que os voy a leer. Vale, amigos. Voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, la verdad. Muchas gracias por el apoyo, honestamente. Más de 5.000 likes en cada vídeo. La verdad que es una... Barbaridad, la verdad. Así que es lo que hay. Eh... Nada más, chicos. Simplemente quería agradecer todo. Estoy esperando a que llegue los 20 minutos, literalmente. La verdad. No os lo voy a negar. Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo. Hoy empiezo una serie en mi canal de YouTube. O sea, de Twitch, perdón. Por si acaso la gente no lo sabe. Que es la serie de... Eh... Joder, la diría... La de Proyecto 176. La verdad que tiene muy buena pinta. Es hoy a las 7. Así que si queréis venir, la verdad que lo agradecería tremendamente. Y después, por supuesto, esta noche, después del Liverpool-Real Madrid... Bueno, Real Madrid-Liverpool, mejor dicho. Eh... Iremos a... Al rol. Así que si queréis venir, la verdad que lo agradecería. Bueno, chicos, nos vemos, ¿vale? Un besito a todos. Adiós.